Los coñeños, con su estima delante, con su estima viril, con su estima viril, con su estima viril, con su estima viril. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la tierra de los chichitos y guayucachi La nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi Los Canarios Saludos para Leonidas Miranda Poma A través de las redes sociales Fuerte las formas Para la nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi Buenas noches